He convocado esta conferencia de prensa para detallar algunos aspectos de nuestro programa de gobierno referente al tema de educación, habiéndose iniciado el curso escolar y nuevamente visto los mismos problemas que enfrenta el Departamento de Educación reiteradamente cada vez que comienza un curso escolar. En particular también quiero atender o informar sobre información que hemos recibido de una contratación de servicios privados que puede tener vicios de irregularidades y que nos parece debe investigarse. En primer lugar, yo deseo reiterar el compromiso del Partido Independentista puertorriqueño con una educación pública laica que sí enfrente e incluya como parte del currículo una educación cívica en donde se le dé espacio a legislación que ha presentado el PIB en el pasado, alguna de ellas aprobada, que han dormido el sueño de los justos y que no se han atendido muchos de nuestros reclamos. Ciertamente, parte del reclamo que estamos haciendo es la justicia salarial al magisterio en donde he planteado que debe elevarse el salario base del maestro a 3.000 dólares y que además de esto se tienen que reconocer los derechos de los estudiantes de educación especial que se debe el Estado ya inhibir de continuar debatiendo y confrontando a los padres de los niños de educación especial en los tribunales y gastando millones de dólares en lugar de cumplir con lo que establece la ley. Hemos incluso manifestado que hay que salvar el retiro de maestros haciendo una aportación extraordinaria por parte del gobierno y luego aumentar las tasas de aportación según la necesidad del sistema de retiro para salvarlo y que nuestros maestros tengan garantía luego de retirado. Y del mismo modo, hemos planteado evaluar el retiro para el personal de educación con 25 años de servicio sin tomar como criterio la edad de la persona, sino los años que ha servido. Tenemos que además enmendar la ley 45 para reconocer la negociación colectiva con el derecho a la huelga como parte del proceso de negociación y he planteado que se tiene que adoptar un banco de talento de maestros itinerantes especializados que sustituyan a los maestros cuando los mismos se ausenten por periodos cortos de tiempo en las escuelas. Esto es fundamental porque ustedes saben que uno de los fenómenos que ha estimulado la deserción escolar es precisamente que se ausenta un maestro o varios maestros y lanzan a los muchachos a la calle y uno en ocasiones pasa por pueblo y se encuentra con estudiantes uniformados en las calles, en la plaza pública en lugar de estar donde tienen que estar en la escuela. Así que hay que asegurarse que ese banco de talento de educadores itinerantes esté disponible para que los estudiantes puedan cumplir con su mejora lectiva y que no estén en la calle que luego, como ustedes saben, promociona otro tipo de comportamiento antisocial. Nos parece además, insisto, en que tenemos que asegurar igualmente un programa de salud escolar. Este programa está dirigido a que una cuarta parte de nuestra población se encuentra en edad escolar. Eso es una población cautiva. Si tenemos profesionales de la salud que puedan dar seguimiento a los padecimientos y las condiciones epidemiológicas de nuestros jóvenes, de igual manera podemos tener una juventud y posteriormente, en su adultez, una población mucho más saludable, en donde no solo se puedan atender sus necesidades inmediatas, sino además la concientización con respecto a lo que debe ser una nutrición adecuada. 37% de nuestros jóvenes están sobre los niveles de obesidad, que posteriormente se traduce en un 65% de los adultos. Y eso también genera una carga para el sistema de salud en Puerto Rico. Así que eso es algo que podemos adoptar como un programa preventivo en las escuelas. Y este planteamiento que hago hoy, como parte de algunas de las propuestas que está haciendo el PIB, que incluyen también una modernización del currículo escolar, aquí hay la mala impresión por parte de los gobiernos de turno, de que basta con poner una computadora en un salón de clase y eso es modernizar la educación. Bueno, eso en todo caso será tener un sistema de educación a la altura de la tecnología y los avances tecnológicos, pero no es ciertamente una modernización del sistema educativo que debe estar dirigido a una filosofía y una metodología educativa que se ajuste a la segunda década del siglo XXI, que tome en cuenta lo que son las demandas de una fuerza laboral distinta a la del siglo pasado y una generación que tiene otros retos y que tiene otras necesidades en términos académicos. Así que esa transformación curricular es necesaria y tiene que contar tanto con maestros como profesionales académicos en distintas ramas para que se hagan los estudios necesarios y ajustar ese currículo a lo que es nuestra realidad del siglo XXI. Y hago este planteamiento en el contexto del inicio escolar porque nuevamente se repite la historia. Yo puedo comprender que si mañana ocurre un terremoto en Puerto Rico, eso es difícil de prever. Puede ocurrir, es posible, pero es difícil de prever. Pero lo que yo nunca me he explicado es cómo es posible que si algo es previsible es el inicio del curso escolar, que le preceden dos meses de verano en donde gran parte de los empleados se encuentran de vacaciones y que no haya la capacidad de un plan preparatorio, no solo para la planta física de las escuelas, sino además para tener a los maestros, los supervisores y los directores de escuelas preparados con un plan organizativo, con objetivos definidos y que puedan estar listos al momento del inicio escolar para evitar la improvisación que continuamente enfrentamos cada vez que inicia un curso escolar. Y la información que yo he recibido de llamadas de maestros y directores aquí al Comité Nacional es que el actual superintendente nos reúne durante meses a los directores, a los supervisores y a los maestros precisamente previos al inicio del curso escolar para lograr establecer esos planes organizativos y esos objetivos que hay que definir de cara al inicio del curso escolar y por lo tanto hay un sentido de improvisación y desorganización debido a la falta de deliratos que no se ha ejercido en el Departamento de Educación. Por otra parte, me preocupa información que hemos recibido también por parte de personas vinculadas al Departamento de Educación que el 10% de los fondos de educación se destinan para la contratación privada con propósitos de adiestramiento y particularmente hay dos asuntos que son alarmantes. En primer lugar, que ha habido compañías que se contrataron para adiestramientos entre los meses de marzo y junio que era el periodo en donde debían darse esos adiestramientos para los maestros y resulta que no se agotaron todos los fondos designados para ese tipo de gastos para el adiestramiento de los maestros. Y hay compañías que aparentemente, según la información que hemos recibido, están convenciendo al Departamento de Educación y lo han convencido de que firmen contratos retroactivos como si hubiesen dado el servicio entre marzo y junio incluyendo listas de firmas de maestros con el compromiso de que esos adiestramientos entonces se darían ahora en agosto. Y obviamente eso tiene visos de ilegalidad y de irregularidad que tiene que ser investigado y que nos preocupa. Así que mi emplazamiento, tanto al Secretario de Educación y particularmente al Gobernador, es que se investigue el asunto de la contratación con respecto al adiestramiento de maestros y que se aclare esta información que hemos estado recibiendo de las mismas fuentes dentro del Departamento de Educación. Y en segundo lugar, que otros adiestramientos que se fueron dando particularmente durante el verano, no los que se tenían que dar de marzo a junio, otro tipo de adiestramientos que se estuvieron ofreciendo en hoteles, no contaron con la supervisión del personal a nivel central del Departamento de Educación. Esto produjo que en algunos casos, no digo todos, pero que en algunos casos, estos se convirtieran en fines de semana turísticos pagos con fondos públicos. Y obviamente ese tampoco es el objetivo y emplazo también al Secretario de Educación a que tome las medidas para cualquier adiestramiento que se esté ofreciendo. No se le delegue completa y exclusivamente al área privada, sino que tiene que haber personal del Departamento de Educación a nivel central para garantizar que se cumpla con las horas de adiestramiento, que el personal que tiene que recibirlo, lo reciba en las horas designadas y que de nuevo no se convierta en un gasto público para fines de fiesta o fines privados. Digo, estos pueden ser casos excepcionales, pero no deberían existir y creo que se debe examinar y asegurar que haya esa supervisión. Finalmente, insisto en que el Departamento de Educación tiene que desistir de los pleitos que llevan los tribunales contra los padres de los niños de educación especial. Resulta en una gran injusticia que estos padres que lo que están pidiendo es que se cumpla con la ley y que el gobierno ha fallado en cumplir con las disposiciones legales que le reconocen unos derechos, que no solo lo han incumplido, sino que además han batallado en los tribunales, gastando millones de dólares para que esos padres y esos niños no reciban la educación que necesitan y que merecen. Quiero dejarles ahora con el licenciado Dennis Márquez, particularmente que ha estado vinculado a temas sobre los pleitos de niños de educación especial, para que pueda abonar en unos aspectos específicos. Buenos días nuevamente. Yo creo que es importante señalar que existe en Puerto Rico alrededor de 130.000 niños registrados en el programa de educación especial y el gobierno de Puerto Rico no cumple, ni claramente y no cumple con lo que se establece en términos del registro, la evaluación, la ubicación y la prestación de servicios a esos miles de jóvenes en Puerto Rico. Han dedicado, como todos ustedes saben, más de 30 años en el proyecto de clases Rosalía Vélez a batallar en contra de los más desventajados en el Departamento de Educación. Y aún hoy en día existe un desacato del gobierno de pagar 2.000 dólares diarios por el incumplimiento con la sentencia por estipulación. Ellos podrán decir que eso lo impugnaron en el tribunal y lo perdieron en el tribunal de instancia, lo perdieron en el tribunal de apelaciones, lo perdieron en el tribunal supremo unánimemente y todavía están gastando fondos públicos en bufetes privados en una reconsideración a esto, que lo que tienen que hacer es ponerse a darle servicio a esos niños y de una vez y por todas acabar y cumplir. La última monitoría que se le hizo al Departamento de Educación, que obviamente también le impugnaron, de un máximo de 5 le dio 1.9, un total incumplimiento a los grupos de educación especial en Puerto Rico. Nuestro programa, la legislación que presentaremos tanto María Lules como yo en la legislatura, va dirigido a fortalecer el Comité de Padres y Madres, el Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial, para que intervengan en todos estos procesos. Y además, en la otra parte de este problema, es que los casos individuales, el Departamento de Educación, constantemente está litigando los casos de prestación de servicios. Muchos compañeros y compañeras abogadas, servicios legales de Puerto Rico, tienen que estar todos los días batallando para que se le dé un trabajador uno a un niño, para que se le dé el servicio tecnológico necesario, para que lo ubiquen en la escuela que se merecen. Y hay que acabar de una vez y por todas con eso, para hacerle justicia a los niños de Educación Especial en Puerto Rico. De igual manera, nosotros entendemos fundamental que de una vez y por todas el Departamento de Educación cumpla con la obligación que tiene de contratar psicólogos escolares y ponerlos a la disposición de los estudiantes de las escuelas públicas del país. Es vergonzoso que haya un mandato de ley en esa dirección y que todavía el Departamento de Educación esté arrastrando los pies y evitando cumplir con las obligaciones que tiene. En última instancia, a quien se perjudica en esta ecuación son los cientos de estudiantes puertorriqueños que requieren ese servicio y se fortalezca así la educación pública en el país. Nosotros proponemos además que la educación pública en el país debe ser democratizada y que sea una educación de calidad. Tomando en consideración que los maestros siempre han estado en esa disposición, tenemos que colocar los recursos del Estado al servicio de la educación. No hay inversión que sea suficiente para atender el asunto de la educación en el país. Es una educación que sirva para ayudarnos a liberar a los puertorriqueños de este marasmo colonial en el que vivimos. ¿De haber alguna pregunta? Mucho gusto en estos momentos sobre esto, cualquier tema. Yo quería saber los 3.000 dólares casi duplicados los salarios que tienen hoy los maestros que plan tienen, de dónde se pronuncia el dinero, cómo... La fuente de pago provendría de dos áreas. Número uno, en la reducción de gastos millonarios que tiene el Departamento de Educación, tanto en la contratación de bufetes privados como lo que es el despilfarro por la alta politización dentro del propio departamento. Pero, en segundo lugar, como he planteado en otras ocasiones, el PIB ha propuesto un régimen de equidad fiscal donde podríamos recibir en aumento de recaudo imponiendo una contribución no confiscatoria a la repatriación de ganancias 3.200 a 3.500 millones de dólares adicionales para el presupuesto. Y eso permitiría crear un fondo para el desarrollo nacional en Puerto Rico, que es lo que también está en el programa de gobierno, para el cumplimiento de muchas de las propuestas que nosotros estamos haciendo, entre ellas el aumento salarial a los maestros. Así que hay un aumento en las fuentes de recaudo de acuerdo a la política fiscal que presenta el PIB. Aún eliminando el IBU, sobran 2.200 millones de dólares de ese fondo que se destinaría para el desarrollo nacional en Puerto Rico y se utilizarían precisamente para mejorar la calidad en el caso de la educación de lo que son las condiciones salariales de los maestros. También quería ver que por el abundo sobre la transformación del currículo ha debatido mucho sobre distintas políticas educativas, el bilingüe, ¿tus valores cuentan? ¿Hacia dónde estaría orientado el currículo que usted dice? Nosotros entendemos que eso debe estar en manos de los maestros y profesionales académicos que han dedicado sus estudios para desarrollar precisamente las distintas filosofías educativas que existen y debe surgir de ellos la idea. Desafortunadamente, como tú mencionas, cuando uno ve programas como tus valores cuentas, pues realmente lo que ha hecho el Estado es abrir la puerta a que haya la mezcla entre la Iglesia y el Estado, en donde, por eso yo insistí que debe ser una educación pública laica que sí enfatice en aspectos curriculares sobre responsabilidad cívica, que es una cosa distinta ya a lo que es el tema de incluir la religión como aspecto curricular en la enseñanza. Igual lo ocurre con el bilingüismo. Nosotros entendemos que por supuesto se tiene que enseñar inglés en las escuelas igual que otros idiomas. O sea, que nosotros creemos en que debe haber una apertura curricular también a que se enseñen idiomas y si la excusa para enseñar el inglés es que alegadamente es que ese es un idioma que es muy competitivo en términos económicos, laborales, bueno, pues del mismo modo hay que enseñar el portugués, por ejemplo, en el caso de la América Latina el Brasil se levanta como un coloso económico en este hemisferio y por no mencionarte el mandarín que Asia está desarrollada en términos tecnológicos y económicos incluso en el caso de China Estados Unidos tiene una deuda más grande con el gobierno chino así que yo creo que en ese aspecto hay que reenriquecer el currículo sí, enseñando el inglés y otros idiomas pero lo haríamos en conjunto con maestros y académicos con expertos en la materia y no como una imposición con motivaciones político-partidistas o ideológicas como has visto todo este tema del bilingüismo en Puerto Rico siempre se trae más bien con el telón de fondo de la cuestión ideológica y partidista no es porque hay un interés de que nuestros niños dominen otros idiomas tanto así que ahora quieren enseñar incluso matemáticas en inglés cosa que expertos han señalado que es contraproducente para el desarrollo académico de los estudiantes así que yo creo que tienen que estar en manos de los que saben y sobre los fraudes de las compañías privadas para el adiestramiento de personas no sé en verdad hay alguna prueba o no me llegaría por eso señal por eso nosotros recibimos información de parte de varias fuentes dentro del departamento de educación que nos señalan deficiencias no solo en los adiestramientos que se debieron haber dado entre marzo y junio que están tratando de darlos ahora cuando ya pasó el término para ofrecerlos para beneficiar unas empresas privadas y en segundo lugar lo que ocurrió con los seminarios o adiestramientos durante el verano en algunos hoteles yo lo que estoy planteando es que ante esa información que yo he recibido que el departamento de educación de las explicaciones si son correctas o no son correctas pero llama la atención que eso esté ocurriendo y por lo tanto lo traigo públicamente más que nada como un emplazamiento al superintendente para que clarifique si esta es una situación que ha estado ocurriendo o que está sucediendo si no, no entonces ya formalmente continuaremos nosotros nuestra investigación la vamos a continuar haciendo con las personas que hemos contactado no podemos divulgar en este momento más información por temor a penalidades y otra serie de cosas pero quería hacer el planteamiento público porque nos parece que si está ocurriendo este es el momento de hacer la denuncia y evitar que continúe esa práctica pero le han dicho ¿cuánto dinero podría estar involucrado? bueno 10% como señale 10% del presupuesto del departamento de educación está destinado a adiestramiento y sabes que el departamento de educación es la agencia con mayor presupuesto así que es mucho dinero ¿cuánto específicamente sobre estos adiestramientos? todavía no tenemos la información que es parte de lo que estamos investigando pues muchas gracias a todos váyanse a ver a Curzon ¡Gracias!